Oh, quiero contarte hoy a ti lo que Cristo hizo en mí Pagaba yo en oscuridad y Él me rescató Y hoy te digo, ven a Cristo, ven a Cristo Todos tus pecados perdonan, si te entregas de corazón Si cansado tú estás de tanto luchar sin saber qué hacer Problemas y actos y dolor te agobian sin cesar Y hoy te digo, trae a Cristo todos tus temores Trae a Cristo y feliz con Él serás Y feliz con el Señor serás por la eternidad Un bello hogar te espera ya en el cielo con Jesús Y hoy te digo, ven a Cristo, ven a Cristo Todos tus pecados perdonan, si te entregas de corazón Y hoy te digo, ven a Cristo, ven a Cristo Todos tus pecados perdonan, si te entregas de corazón Y hoy te digo, ven a Cristo, ven a Cristo Todos tus pecados perdonan, si te entregas de corazón Si te entregas de corazón Si te entregas de corazón Entrégate de corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!